Oh, qué buen amor, saber yoglar, saber yoglar a la tambora, rarata plan de la tambora, saber yoglar. Oh, qué buen amor, saber yoglar, saber yoglar a la tambora, rarata plan de la tambora, clacata clá de la clarineta, rau, rau, rau de la guitarra, rin, rin, rí del violín, saber yoglar. Oh, qué buen amor, saber yoglar, saber yoglar a la tambora, clara, lalai de la tambora, saber yoglar. Oh, qué buen amor, saber yoglar, saber yoglar a la tambora, lara la la y de la zanfoña, sedra viola de tono sotil, taca taca del tamboril, tinte rin tinte endofila y clarín, saber yoglar. Oh, qué buen amor, saber yoglar.